aunque las lluvias del inicio de este invierno les generaron un poco de preocupación a los productores estos esperan entre un 70 80 por ciento de producción de lo que sembraron ya que las afectaciones fueron pocas y la presencia de plagas se logró controlar asimismo ya se preparan para la siembra de postrera dijo yolanda área de la asociación de trabajadores del campo afortunadamente verdad las afectaciones fueron muy pocas de alguna manera la lluvia generaron plagas verdad en la producción pero se lograron controlar de tal manera pues que la producción de primera es una producción muy buena los productores están tanto los pequeños verdad como grandes productores están muy contentos porque van a lograr sacar al menos entre el 70 y el 80 por ciento de la producción que sembraron y y se están preparando ya para la producción de postrera que es donde se siembra mayormente la producción de frijol es decir el la siembra de postrera es como prácticamente la oportunidad digamos para que nicaragua logre sacar una cantidad considerable de frijoles indicó que las instituciones están brindando asesoramiento a los productores sobre apoyo y cuido a la producción para hacerle frente a los efectos del cambio climático brindando bastante apoyo sobre todo asesoramiento en el tema productivo pero también en el tema digamos de cuido de la producción porque ustedes sabrán que una vez que termina la producción de postrera pues obviamente hay que cuidar el grano para que pueda tener digamos el país abastecimiento en el tiempo pues de verano entonces pues hay de alguna manera alegría de parte de los productores en este momento porque lograron salvar digamos la producción a pesar de que el invierno pues entró digamos con mucha lluvia que no es usualmente verdad pero somos conscientes que el el tema climático está afectando de manera general y y este es el resultado pues que hay invierno donde tenemos inicios con mucha lluvia y invierno donde las lluvias a veces faltan el INTA está asesorando a los productores ha hecho diferentes procesos de capacitación en la lógica realmente de que el productor aprenda pues un tanto a a cuidar digamos de la producción pero también a recolectar digamos la semilla y sobre todo pues a cuidarla también para efecto de que pueda durar buen tiempo y garantizar la soberanía alimentaria en nicaragua noticias 12 darlen telles